Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de esta camioneta Ford F250 que reapareció luego de 42 años y que solo tiene recorrido 224 kilómetros y bueno, como sabemos su dueño, el primero que tuvo a esta pickup decidió ponerla en venta y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, encontrar automóviles guardados en graneros y almacenes en Estados Unidos es algo de lo más normal cada año aparecen cientos de coches que estuvieron guardados durante décadas, en ocasiones sin apenas uso pocas veces las que se guardan con bastante pocos kilómetros pero cuando aparecen pueden llegar a sorprender así ocurrió con esta camioneta pickup Ford modelo F250 año 1978 que según parece podría ser la pickup de la década de los 1970 con menor kilometraje que existe hoy en día luego de haber estado 42 años guardada en el garage de su dueño como sabemos un canal de YouTube llamado Amo NIC, el canal de video de un taller dedicado al Detailen fue quien dio con esta pickup que aparte parece ser una auténtica rareza porque solamente se fabricaron 11 ejemplares con esta combinación de colores y con aquel paquete interior un vehículo que se mantiene en poder de su primer dueño quien además tuvo mucho cuidado de guardarlo en condiciones adecuadas bueno, solo se usó por tan solo 224 kilómetros el dueño solo tuvo a esta camioneta para llevar a su mujer al trabajo en diversas ocasiones y posteriormente lo estacionó, estacionó esta camioneta y no volvió a sacarla de ahí hasta enero del año 1022 un total de 42 años guardada no obstante, como decíamos, estaba bastante bien almacenada ya que su estado es espectacular y posiblemente se le realice un mantenimiento mantenimiento periódico para que nadie quede averiado ahora su dueño decidió deshacerse esta camioneta porque está mejor en otro hogar donde podrán disfrutarla que guardarla en su garage fue el quien llevó esta camioneta a AMO NIC para limpiarla a fondo, pulir pequeños detalles y dejarla todo perfecta para ponerla en venta posiblemente, no obstante posiblemente el motor necesite una revisión profunda y una puesta a punto porque ha estado detenida porque esta camioneta estuvo parada por 42 años y durante todo este tiempo las cosas terminan por estropearse aunque viendo el estado general de esta camioneta seguramente sea una operación bastante sencilla y llevar a cabo y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao y bueno, con esto me despido